No se están haciendo cesáreas porque no hay equipo ni ropa para ser esterilizado. Buenos días, Iris. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Gracias, pues, porque atienden, ¿verdad?, al llamado casi de auxilio que estamos haciendo nosotros, los empleados del Hospital San Felipe, a favor de los pacientes, pues, ya que en esta ocasión nos estamos viendo afectados, ¿verdad?, porque la máquina de esterilizar equipo fue apagada. Fue apagada con intenciones de no volverla a encender por, dizque, una deuda millonaria que tienen con la empresa que maneja o que monitorea el mantenimiento de la máquina, ¿verdad?, pero a todas luces parece que la máquina es que está mala, cosa inaudita porque la máquina es relativamente nueva y no tiene por qué fallar y fue hecha por compra directa, ¿verdad? En la actualidad no tenemos equipos para cirugías, ni menores, ni mayores, ni cesáreas, ni procedimientos quirúrgicos, ni cualquier otro procedimiento de curación que se necesita el material estéril para poderlo realizar. Finalizo, ¿cuánto les adeuda el San Felipe a estos ingenieros que son los que manipulan este equipo? Bueno, por ahí se menciona, ¿verdad?, no tengo ninguna prueba o evidencia física que así sea, pero anda como por los 12 millones. Muchísimas gracias, Iris Zelaya, ella es la presidenta del sindicato del general San Felipe y así las condiciones en la red sanitaria de nuestro país. En compañía de Gerson López, regresamos con más noticias. Seguimos con las informaciones siempre en el marco de la salud. Gracias, Alejandra Navarro, esta denuncia que ha tenido desde varios días la presidenta.